Dios los bendiga mis amados hermanos, que bendición poder abrir nuestros ojos a un nuevo día y poder comprobar en nuestras vidas las misericordias nuevas de Jehová y poder comprobar una y otra vez que Él nos ama más y más, mucho más de lo que merecemos. Vamos a continuar nuestro estudio, nos corresponde el capítulo 47 del libro del profeta Isaías y dice así. Nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No, no los tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo, dijiste para siempre seré señora y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti, estaré ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte y quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos y comparezcan ahora y te defendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti, ve aquí que será como tamo, fuego los quemará, no salvará sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten, así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Qué terrible esta palabra, terrible esta palabra para Babilonia. De esta palabra nosotros podemos sacar consejo para nosotros. Babilonia había sido, se enseñoreó de Israel, porque Israel había sido entregado por Dios, por la mala conducta de Israel y por apartarse una y otra vez de Dios. Lo entregó en manos de Babilonia, pero Babilonia se ensoberveció y actuó mal. Por eso viene una palabra contra Babilonia. Ahora, vamos a tomar una palabra para nosotros de esto. Si Dios te pone en eminencia en algo, cuídate de tratar con misericordia y con amor a los que están bajo de ti, porque dará cuenta a Dios de cada uno. Cuídate de no sentirse, de no sentirte tan alto, de no enseñorearte, y decir y creer, estoy hasta aquí arriba y de aquí nadie me puede quitar. Ten cuidado. Entendamos que estemos donde estemos, es Dios quien nos ha puesto, y Dios pone y Dios quita. Entendamos que al puesto al que el Señor nos lleva, no sostiene la humildad, no la altivez. No tenemos por qué enseñorearnos de nadie, ni por qué tratar mal a nadie. Dice aquí al huérfano y a la viuda trataste mal. Tenemos que tener misericordia, porque el que nos ama y que nos cuidó y nos puso donde estamos, ha tenido de nosotros misericordia. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener misericordia. Vamos a ir a platicar con el Señor, y vamos a ir a hablarle, vamos a ir a examinar nuestro corazón, y vamos a ver hasta dónde nosotros no estamos cayendo en una situación similar a la de Babilonia, si es que el Señor nos ha puesto en eminencia. Vamos a ver si no estamos nosotros desprotegiendo al huérfano, atormentando a la viuda, atormentando al desvalido, ensoberveciéndonos y enseñoreándonos de ellos, sintiéndonos muy importantes, y creyendo que nadie nos mueve. Vamos a examinar nuestro corazón, y vamos a pedirle a Dios que si encontramos algo impuro, algo que a Dios no agrade, le vamos a pedir que nos limpie, que nos limpie con hisopo, porque lo que queremos hacer, todo lo que queremos hacer en nuestra vida, es agradarlo. No permitamos que nuestro orgullo y nuestro yo se eleven tanto, que lleguemos a ser necios, que lleguemos a ser fatuos, que lleguemos a ser sin entendimiento, y no entendamos que es Dios quien nos tiene ahí, y no entendamos que cada vez que abrimos los ojos, debemos entender la misericordia de Dios para nuestra vida, el inmenso amor que Dios ha tenido en nosotros, y que donde estemos, es para la honra y la gloria de Dios, no para la nuestra. Y donde el Señor nos tenga, que realmente nosotros podamos ser su instrumento, nuestras manos, sus manos, para poder levantar, para poder ayudar, para poder sostener, para poder fortalecer, que nuestra boca sea su boca, que sean sus palabras, las que salgan de nuestra boca, palabras de consuelo, palabras de amor, y de repente palabras de reprensión, pero en amor, no para enseñorearnos. Que nuestra mirada, sea una mirada directa, firme, pero también, que en ella pueda verse la misericordia de Dios, que en ella pueda verse el amor de Dios. Y entonces, el Señor nos mantendrá en el lugar, pero para honra y gloria de su santo nombre. Pero si no es así, nos votará así como votó Babilonia. Y la palabra no va a ser nada grata. Así que vamos, examinemos nuestro corazón, que vamos a estar a solas con Dios. Examinemos nuestro corazón. Examinémoslo profundamente, y que Él nos limpie con hizoto. Que todo lo que hay de ahí, sea algo que le agrada. Que sea un olor grato y fragante al de su presencia. Pasemos ese lindo momento con Dios. No desperdiciemos el momento. Ni perdamos este momento lindo, que empezamos desde ya, y continuamos en la oración. Que el Señor los bendiga.